Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. La OMS advirtió que el invierno pondrá en peligro la vida de millones de ucranianos. Por una serie de arremetidas rusas contra el sistema energético de Ucrania, cientos de hospitales ya no están completamente operativos y millones de personas tendrán que dejar sus hogares en busca de seguridad y calor. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que el próximo invierno boreal podrían ser en una advertencia para la vida de millones de ucranianos por una serie de arremetidas rusas contra el sistema energético ucraniano. Este invierno representará una advertencia para la vida de millones de personas en Ucrania, declaró a la prensa Hans Klopp, director regional de la OMS para Europa. Dicho simplemente, este invierno se tratará de sobrevivir. Los daños a la infraestructura energética ucraniana por los numerosos bombardeos ya están teniendo unos efectos letales en el sistema sanitario y en la salud de la gente. Según el responsable, la OMS ha reportado más de 700 arremetidas contra instalaciones sanitarias de Ucrania desde que empezó la invasión rusa en febrero. Señaló además la clara violación del derecho internacional humanitario, los continuas arremetidas contra la infraestructura energética y sanitaria significa que cientos de hospitales e instalaciones sanitarias ya no están completamente operativas. Calculamos que dos o tres millones de personas más tengan que dejar sus hogares en busca de seguridad y calor. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La única persona que en los últimos días ha tenido contacto personal y directo con, tanto con Vladimir Putin en Moscú, como con Volodymyr Zelensky en Kiev, ¿no es cierto? Yo por supuesto que aquí comprendemos tu rol diplomático y el hecho de que con independencia de tus juicios de valores personales estás concentrado obviamente en procurar resolver un problema muy grave, o que puede ser muy grave. Pero te pedimos por supuesto que nos relates un poquito la historia de esos dos encuentros, tanto con Putin como con Zelensky. Correcto. Marcelo, con relación a Zelensky hay una continuidad de encuentros. No ha sido un encuentro, han sido varios encuentros, porque ni bien empezó la guerra, ni bien empezó la guerra, yo me hice el propósito y misión que el Organismo Internacional de Energía Atómica estuviese muy presente, apoyando y dando asistencia en aquel momento. Al principio de la guerra fue Chernobyl. No sé si te acordás, Chernobyl fue también ocupada, o fíjate que se inician las acciones militares y Rusia inmediatamente hace dos cosas, toma Chernobyl en una punta del país y Saporizhia en la otra punta del país. Entonces, en ese momento obedecía a otra lógica militar del conflicto. Pero bueno, no me meto mucho ahí porque no es lo mío. El hecho es que yo ya fui a Chernobyl, se decían muchas cosas, que iba a haber otro estallido, que hubo un estallido del reactor, que se decían muchas cosas, había mucho temor, había mucha... Entonces, una vez que la agencia, así se le dice en la terminología al OIEA, The Agency, una vez que la agencia fue allí, hicimos un relevamiento de la situación. Yo publiqué un largo y muy técnico informe que puse a disposición de la Junta de Gobernadores del OIEA y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y allí logramos estabilizar la situación. Obviamente, los rusos se habían evacuado militarmente, habían tomado la decisión unilateral de evacuar. No hubo combate para recuperar la planta. Entonces, fue esa primera acción. Ahí ya lo vi. Luego fui a otra central, que está en el sur del país, más cerca de Kerson, que es esta otra zona que también ha sido ahora objeto de combates y también de anexión por parte de Rusia. Ahí también estuve. Y en esa oportunidad también lo vi al presidente. Y luego ahora. O sea, que con... Yo te diría que con Zelensky hay un diálogo que ahora adopta una nueva dimensión. Porque ahora adopta la dimensión de una negociación acerca de una propuesta mía de establecer una zona de control, perdón, de protección, que si querés podemos hablar después, pero vos me estás preguntando sobre las reuniones específicamente. Entonces, con Zelensky se inscribe en una continuidad de diálogos, de asistencia, de presencia, de soporte que le da el OIEA a Ucrania. Y con Vladimir Putin, porque llega el momento en que puesta esta idea, esta propuesta mía sobre la mesa, es obvio que yo tengo que hablar con los dos. Y digo, esto puede parecer una verdad de perogrullo, pero te quiero decir que hubo quienes me criticaron por hablar con el presidente de Rusia. Y yo siempre dije que, bueno, digamos, yo no puedo llegar a ningún buen puerto sino negocio. El arte de la diplomacia es el de tender constantemente puentes y ver cómo... Y los puentes se tienden entre un lado y el otro del río. No, de las dos orillas, de la misma orilla, ¿verdad? Entonces, es un poco tonto. Pero bueno, pero te digo porque hubo muchas... ¿Cómo lo legitima? No, 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 perdón. Yo estoy tratando de solucionar un problema. Y para solucionar el problema tengo que... O una situación. Tengo que hablar, obviamente, con el que genera esta situación y ver cómo puedo acercar posiciones. Así que fueron dos reuniones muy intensas, como te podrás imaginar. Me imagino. De hecho, dio vuelta por todas las tapas del mundo, prácticamente, de los portales, de muchos diarios, una foto tuya con el presidente Vladimir Putin, que contrastaba mucho con la famosa foto que se tomó Vladimir Putin con el presidente Macron de Francia, donde había entre ambos una distancia, creo que se calculó, creo que de 14 metros, ¿no es cierto? Putin te recibió cara a cara a ciertos... Sí, cara a cara. Es verdad. Hay toda una coreografía de la negociación internacional, vos sabés. Claro, claro. Que también hace, en diplomacia y en política internacional, forma y fondo, tienen muchísimo... Acordate del presidente Trump cruzando la línea del paralelo 38. Hay toda una coreografía del poder general y de la negociación internacional. En este caso, el presidente Putin hace un uso muy reflexionado, muy pensado, de escenarios, mobiliarios y distancias. Y en este caso, creo que hubo una idea de una negociación seria. Tampoco estaba en un sillón al lado de él en una actitud amistosa o de intimidad o de cercanía. Era una mesa de negociación, pero una mesa de negociación donde estábamos efectivamente muy cerca. Yo, obviamente, yo no la elegí y no tengo ninguna influencia en ello. Me siento donde mi interlocutor me diga. Pero creo que fue muy importante en el sentido que permite, vos sabés que eso como comunicador social, lo sabés muy bien, donde te sientes, la distancia, la posibilidad de mirarse a los ojos muy cerca, es muy importante. El énfasis en lo que se dice, la gestualidad, son todas cosas muy importantes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.